Fue una intervención que tuvo personal de la Comisaría Tercera de la Ciudad Río Grande a primeras horas del día de la fecha, ¿no? Donde se solicitaba la presencia del personal policial en intersección de calle San Martín, próximo a intersección con Liniers. Una vez que arribó, el personal de seguridad constata que se trataba de un vehículo, una Coupé Génesis de color blanco donde en el interior una pareja, dos personas se encontraban quienes manifestaban tener dolencia de distinta consideración. Ante esto, y dada la magnitud del accidente se tomó la determinación de requerir la presencia de una ambulancia del Hospital Regional de la Ciudad Río Grande para su atención y traslado. En lo que respecta al vehículo, bueno, en este momento ha sido recordado y en lo que respecta a las personas partícipes de este accidente todavía se encuentran siendo asistidas en el Hospital Regional y estamos esperando algún parte médico como para poder ampliar esta situación. De todas maneras, el lugar fue resguardado, acudió personal de peritos y realizaron las actuaciones de rigor para este tipo de accidentes. Por otra parte, ¿un vecino encontró cocaína en su jardín? Sí, esta fue una intervención que hubo el día de ayer también en la ciudad de Río Grande, en zona de la Margen Sur en horas de la tarde, ¿no? Donde un vecino manifestó que al salir de su domicilio y en circunstancias que se encontraba limpiando su patio observó tres elementos a los cuales le llamó la atención tres envoltorios de nylon de color blanco. Lo primero que hizo el vecino fue obviamente llamar a la abonada de emergencia 101, acude el personal policial, resguarda el lugar y ante la presunción de la existencia de sustancias estupefacientes que pudieran estar vinculados por una infracción a la ley de drogas, que es la 23.737, es que se convoca personal de la División Narcocriminalidad y Delitos Federales de la Ciudad de Río Grande, quienes una vez en el lugar realizaron las pericias de rigor sobre estos envoltorios, convocando a dos testigos hábiles para que certifique la actuación policial y en principio se pesó, ¿no? pesando un poco más de 400 gramos entre los tres envoltorios y al ser analizados con el test orientativo dio como positivo para el clorohidrato de cocaína. Rápidamente, de igual manera, se puso en conocimiento a la Justicia Federal, ordenando los distintos procedimientos para este tipo de situaciones, resguardando la sustancia estupefaciente y, bueno, iniciando esta causa a cargo de la Justicia Federal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!